La peña, yo vivo por ella. Y siempre he tenido la ilusión, se lo he dicho a ellos, que nunca me he tocado la lotería. Si me tocase la lotería, compraría un local para la peña. Directamente para la peña. Ni hijo ni ese, para la peña. ¿Y eso qué le parece a tu familia? Mi familia no ha habido el momento de comentarlo, porque nunca me he tocado la lotería. Cuéntame Paco, ¿quién es el señor que está ahí sentado a tu lado? Este señor que está aquí a mi lado. Porque tú no eres Paco y tus muñecos. Ese señor será algo. Le he hecho una soquilla de la peña. Oye, pero sin risa, porque es algo serio. A ver, cuéntame quién es el señor de madera que tienes a tu lado. Es un jugador de madera que lleva el número 9 de Gárate. Vale, ¿cuántos años tiene ese muñeco? Este muñeco tiene que tener, al menos, 13 años. ¿Y quién lo hizo? No me acuerdo el nombre de ella, pero es la mujer del socio de la peña. Isabel. Isabel, se llama la mujer. ¿Y lo hizo ella así en madera? ¿Os lo regaló para que lo tuvierais aquí? No, yo lo tengo para que tuviéramos un recuerdo de ella. Aparte del indio Gárate, ¿qué otras cosas hay en esta peña que a ti, que les tengas especial cariño? No sé, ¿alguna foto? ¿Las copas me hablabas antes? Yo, efectivamente, no podría definir una cosa determinada. ¿De objetos aquí que hay? ¿A cuál está todo? Todo lo que tenéis. Y sobre todo los números de Adelardo. Sí, de Adelardo. Número 4. Eso es lo que más. Este es nuestro presidente honorífico de la peña. ¿Ah, sí? No lo sabía. Pues ya lo sabes, no pasa más. Muy bien. ¿Y fotos? ¿Fotos antiguas que haya por ahí que tengas algún, que le tengas especial cariño? ¿Alguna de las que tengáis por aquí colocadas? Aquí yo no tengo fotos ninguna. Bueno, la de Gil.